La hinchada eléctrica no se olvidó de la polémica que estuvo involucrado el jugador Kendrick Paez con tan solo 16 años visitó un nightclub en los Estados Unidos cuando la selección de todos se encontraba disputando partidos amistosos con Guatemala e Italia también estuvieron involucrados jugadores como Roberto Arboleda y Gonzalo Plata al momento que el equipo independiente del Valle estuvo haciendo trabajo de calentamiento en el estadio Capuel los hinchas eléctricos comenzaron a gritar chonguero, chonguero, wow, increíble toda la fanática azul que se dio cita este domingo cuando el equipo millonario recibía por la fecha 6 al mata gigante de América comenzaron a corear chonguero, chonguero pero a pesar de esto muchos hinchas eléctricos esperaron que salga el bus independiente del Valle igual lo despidieron con mucho cariño, con mucho afecto recordemos que esto es el fútbol, el fútbol es así entonces igual Kendrick Paez salió al estadio Capuel con muchos recibimientos de elogio por la fanaticada eléctrica que esperó que el bus salga para poder despedirse de este gran jugador que representa a la selección de todos bueno, espero que te haya gustado la nota no te olvides de regalarnos un me gusta y sobre todo suscríbete nos vemos en otra entrega informativa chao